Os presento una de las mejores oportunidades que tenemos ahora mismo, en este caso un clase A 180 gasolina de 136 caballos con etiqueta Eco. Además el coche cuenta con la línea deportiva AMG, como podemos encontrar en estos paragolpes deportivos más musculados, con la nueva parrilla en efecto diamante y con el logo de la marca, paros de LED de alto rendimiento, así como unas llantas firmadas por AMG que van en bicolor, gracias a este paquete noche que incorpora también el espejo en color negro, marco de puerta en color negro y que hace un contraste muy deportivo y muy chulo con esta pintura metalizada gris montaña. En el interior nos encontramos con estos asientos deportivos tipo bucket en simil de cuero y microfibra, donde todos los bordados van también en color rojo, iluminación de ambiente interior, puesto de pantalla ancha totalmente digital con el nuevo sistema MBVX 2.0, volante deportivo multifunción con la sección inferior plana donde todos los botones son táctiles y el coche también cuenta con asientos calefactados, carga anámbrica de teléfono móvil y mucho más. Pues bien, hemos preparado una oferta solo hasta el 30 de junio para estos vehículos que tenemos en stock, donde con el plan de financiación alternativa y la entrada de 8.000 euros se quedarían cuotas de 265 euros al mes, IVA incluido y además incluimos el seguro el primer año de regalo. Si quieres saber más acerca de esta u otras ofertas, puedes llamarnos por teléfono o bien escribirnos un mensaje de WhatsApp. Gracias y un saludo, os esperamos.